Lo que atrae la pobreza al hogar de cualquier persona son las discusiones y gritos frecuentes entre familias, donde la paz es escasa. En el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 21, está escrito. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la usa sabiamente comerá de su fruto. Cuando en el hogar hay gritos, insultos y groserías, la muerte se manifiesta en las palabras expresadas, lo que atrae cosas negativas al hogar, resultando en miseria no solo material, sino también en paz y unidad. El uso de palabras negativas dentro del entorno familiar, lleno de gritos e insultos, tiende a atraer desventuras. Por lo tanto, es esencial cultivar un ambiente de paz y usar el lenguaje de manera positiva, ya que las palabras tienen el poder de dar forma a la realidad del hogar. Cultivar un ambiente de amor, paz y respeto en nuestro hogar es fundamental para construir relaciones fuertes y prósperas. Gracias. 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 Gracias.